Like a este video y algún día regalaré este mando a cualquiera de los que le haya dado like Pequeño delfín que hacía Imagina un mundo en el que tú eres cuadrado, las gallinas son cuadradas, los árboles son cuadrados, la comida es cuadrada O sea, todo es cuadrado, incluso ya mismo hasta mis pelotas son cuadradas Sí señores y señoritos, bienvenidos a Roblox Fuimos tipados ¿Qué te cojí? ¿No? Tranquilo, tranquilo Es simplemente una broma aquí entre tú, yo, yo, tú para romper el hielo Para romper el hielo, ¿me entiendes? ¿Me comprendes, Méndez? Esto de aquí, chicos, es Minecraft para Android 4K High Definition Full HD Sin problemas, fácil y rápido, voy al cielo y vengo de la luna, ¿me entiendes, Méndez? Este juego que lleva liderando en el mundo de los videojuegos hace ya bastantes millones de años, mijín O sea, ¿hasta qué hora? ¿Cuándo crean algo diferente que tú en el Minecraft? Lo dudo Porque siéndote sincero, yo creo que Minecraft, mijín, saca más actualizaciones que... Yo, luego de ver una foto, ¿me entiendes, de la califa, no es verdad? Bueno, vi esto, así que... Ya vuelvo, mijín, eso Ya saben, Minecraft es un juego multiplataforma en el cual puedes jugarlo ya mismo, inclusive, hasta en una piedra Bueno, no nos vayamos tan allá, pero ya mismo me lo puedes jugar en un Nokia, mijín Y eso está demasiado... Refrescante, o sea, me gusta Porque me da esperanzas a que más juegos vayan a poderse jugar en un Nokia, ¿no es verdad? Si puedo jugar Minecraft aquí, yo creo que ya todo es posible Ya saben, chicos, el día de hoy, vamos a ver... Por cierto, disculpante que todo, porque este video lo puse en 30 FPS Simplemente me olvidé presionar y pinchar el botón de 60 FPS ahí en la cámara Y cuando ya empecé a grabar y hablar, me di cuenta que los movimientos eran diferentes de 30 a 60 Así que, un detalle nomás ahí que no le hace daño a nadie, ¿no es verdad? Inteligente, ¿no? Una pregunta entre tú y yo aquí muy personal ¿Minecraft o Fortnite? Mira que Fortnite te da muy buenas razones de vez en cuando como para preferirlo Minecraft en una de sus últimas versiones, como están viendo, mijín Pero es que yo te ofrezco cosas guapísimas, cosas ricolinas Los de Minecraft, mijín, me piden calificación No me pida calificación, por favor, que yo no soy el profesor Attention, please Siéndote sincero, mijín, esta vaina está más en 4K Que pagar o invertir en una computadora de 15.000 dólares junto a un televisor, no sé, de 6.000 O sea, pero es que me sorprende de verdad la tecnología como avanza Esta vaina ya mismo está mucho mejor que el Fortnite ese Pero es verdad que quería estar solo en mi propio mundo, pero tampoco tan solo No hay algo, no sé, una tortuga, un chanchito, lo que sea Están viendo, mijín, a mí me va espectacularmente bien Y si a mí me va espectacularmente bien con un dispositivo o un teléfono Que creo que es del 2018, que es el S10 Plus Yo creo que a ti te puede ir mucho mejor, no es verdad A no ser que estés en un Nokia Según dicen que nosotros los humanos estamos hechos para comer plantas, mijín No comer otro tipo de cosas, no es verdad Entonces aquí vamos a ir agarrando plantitas, hierbitas Ahorita sí como que aquí alcancé a ver a lo lejos una gallina Mira que me voy a hacer un buen KFC, mijín Me voy a hacer un buen KFC Claro que para eso tengo que descubrir cómo hacer fuego aquí Como en... Tú me entiendes, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? Es que la gallina me venga a ignorar, o sea, ya es otro level, ¿no? ¿Verdad? Adiós, buddy Yo inicié con buen plan, mijín Y tú iniciaste ignorándome, o sea Esto no está bien, ven para acá Como ya saben, este juego, mijín, trae varios tipos de Por decirlo, mejoras o actualizaciones Y aparte también ciertos arreglos en lo que se trata del juego De hecho, para eso son las actualizaciones Para arreglar lo que de por sí desarreglan O sin querer, queriendo, ahí se desarreglan, ¿no? ¿Verdad? Ya saben que en esta vaina de servidores Siempre hay monitos trabajando Monos trabajando, que es lo que hacen Dañar y luego las actualizaciones lo arreglan Nada de jodas, mijín, como sea Me voy a quedar hasta aquí Espero que les haya gustado este video Ya saben, puede que esté en los comentarios Denme su opinación De qué juego desean que más adelante les traiga aquí Para andar un rato conversando tú, yo, yo, tú Espero que les haya gustado Un besito en las nachis Bueno, no sé Hasta la próxima ¡Suscríbete!